El día, que es la moción 18 sobre Constitución de una Comisión Especial sobre Pobreza, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente… Un momento, señor Tobar, porque estamos esperando que nos den… Muy bien, pues para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor González Tobar. Buenos días, presidenta, miembros del Consejo de Gobierno, portavoces, señorías, ciudadanía en general, que nos siga a través de los medios tecnológicos y de los medios de comunicación. Buenos días. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a las personas que hoy están aquí, especialmente a las personas comprometidas con la exclusión social y con la pobreza. Y más especialmente aún a todas las personas que cada día en su trabajo están junto a los que sufren la exclusión, el abandono, el descuido de los suyos, la soledad, la marginación, la incomprensión y el silencio de los que miran hacia otro lado la enfermedad. Sin esas personas que ayudan y que están comprometidas con todo ese dolor más allá de sus obligaciones, el panorama sería aún más desolador. Las Administraciones públicas no tienen el tamaño que permite entrar en sus corazones. Ellos sí que lo tienen y aquí está para ellos el reconocimiento del Partido Socialista. Compartimos diagnóstico. Compartimos diagnóstico sobre la delicada situación social de nuestra región y compartimos también con vosotros la preocupación que sentís y la urgencia de las medidas que demandáis. Los índices de riesgo de pobreza y exclusión social de nuestra región suponen una auténtica emergencia social que exige una respuesta urgente y eficaz de los poderes públicos para frenarla y reducirla. Respuesta que no admite más demoras. Somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de pobreza, el 37,2% según el Instituto Nacional de Estadística. Y aunque esto es especialmente grave, no queremos ir a los números ni a los porcentajes, porque detrás de ellos lo que nos interesa son las personas, las personas que están detrás de esos números y de esos porcentajes. Es muy probable que mientras que estamos haciendo este debate, miles de familias se encuentren esta mañana, un día más, con la desesperación de carecer de los alimentos esenciales para preparar a mediodía una comida adecuada para alimentarse. O miles de hogares que con este sofocante calor, con esta ola de calor, no tienen unas condiciones de habitabilidad suficientes para hacerle frente. Encender un triste ventilador o en el invierno un poquito de calor para soportar el frío. O personas con enfermedad, personas dependientes, angustiadas por no poder pagar los medicamentos que necesitan. Señoras diputadas y señores diputados, prácticamente cuatro de cada diez personas ahí fuera están en riesgo de exclusión social. 50.000 familias con todos sus miembros en paro en esta región. 20.000 familias a las que no entra un solo ingreso, ni un solo ingreso. De ellas, 87.000 personas en pobreza extrema, según todas las estadísticas. Porque es verdad que la desigualdad es una de las principales amenazas que padece nuestra sociedad y en Murcia. Esa amenaza va día a día en aumento. El alarmante crecimiento de la pobreza y de la exclusión social por el impacto de la crisis ha puesto el foco en un problema que, sin embargo, se trata de un fenómeno estructural que también se da en épocas de crecimiento económico si se aplican políticas excluyentes, políticas de desigualdad como las que padecemos. Si el paro es el exponente más grave de quienes tienen en el trabajo su única fuente de ingresos y sustento, la desigualdad es la consecuencia del recorte de derechos y prestaciones que hemos vivido con intensidad en los últimos años. Valga un ejemplo bochornoso. La caída vertiginosa del porcentaje de las prestaciones por desempleo que, a mayor necesidad, el Gobierno de Rajoy aplica la mayor reducción, de casi el 80% en la época del malvado zapatero al 47% actual. A más necesidad, menos cobertura. Sumada a todo ello la mentira de la recuperación que aún no llega a todos, esa cantina en la que ya está empezando a instalarse por repetitiva, que construida sobre contratos precarios pagados con sueldos de miseria. Esa pobreza laboral que nos está empezando a invadir personas con trabajo, personas con un puesto de trabajo, pero que están en ese borde también de la exclusión social. Resignaos, dicen, no podéis aspirar a otra cosa. Ya os diremos cuándo es tiempo para mejorar. Ya os diremos cuándo es tiempo para que podáis recuperar los derechos que os hemos quitado. Así, las perspectivas de desigualdad y pobreza irán en aumento, pese a un posible crecimiento económico. Es una obviedad que la pobreza y la exclusión social se ha incrementado de forma notoria con el devenir de las decisiones insensibles e insolidarias de nuestro Gobierno. Desde el Partido Socialista consideramos que esta dramática situación de pobreza exige, por el sufrimiento de miles y miles de personas, que creemos aquí en esta Cámara esa comisión especial para su estudio, para que puedan comparecer tanto el Gobierno regional como agentes y organizaciones sociales que luchan contra la pobreza y también instituciones como los ayuntamientos, los colegios profesionales, como el de trabajo social y cuantas personas consideremos necesarias. También esa comisión debe de hacer una resolución que debe de venir a este Pleno para darle impulso al Gobierno y para el conocimiento real de la situación. Nuestra indignación ante esta situación, nuestro escándalo e incluso nuestra vergüenza nos hacen traer esta moción ahora que podemos hacerlo, sin tener que soportar el desprecio parlamentario y el posterior silencio que se ha impuesto en esta Cámara en los últimos años. Hemos traído a pleno la creación de esta comisión por un triple objetivo. En primer lugar, porque nos parece una situación de tremenda urgencia y dijimos que el periodo extraordinario de sesiones se iba a dedicar a temas reales de urgencia en esta región de Murcia y para nosotros este es uno y, además, de los más importantes. En segundo lugar, porque la protección social en nuestra comunidad autónoma tiene que ser revisada y tenemos que ir a un sistema de garantía de mínimos. El compromiso de cualquier político digno, de cualquier político honrado, es asegurar un sistema redistributivo que no deje a ningún miembro de esta sociedad descolgado. Y, en tercer lugar, creemos que esta comisión tiene que analizar las raíces profundas del problema que estamos tratando, tiene que profundizar en su causalidad, en el diagnóstico real de la misma a fin de impulsar medidas que hagan erradicar esa pobreza tanto en tiempos de crisis como la desigualdad que lo genera. Así, pues, planteamos ante esta cámara la creación de una comisión especial contra la pobreza para hacer un férreo seguimiento de los compromisos y actuaciones necesarias para que nadie se quede en la cuneta. Entendemos que esta comisión tiene dos cometidos fundamentales. En primer lugar, abordar lo urgente, lo del día a día, lo de ya, lo de hoy o como muy tarde mañana. En ese sentido, estamos hablando de desarrollar el reglamento de la renta básica de inserción, un reglamento que lleva esperando ocho largos años y que el Gobierno de esta región de Murcia no ha tenido bien desarrollar, a pesar de ser por imperativo legal, por mandato de la propia ley que se aprobó allá en el año 2007. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, somos la tercera comunidad autónoma con menos perceptores de renta básica en todo el Estado y la de menor cuantía de esa renta, lo que supone una auténtica vergüenza regional y nacional. Una ayuda destinada a las familias sin recursos, que llegó el año pasado a 4,66 personas de cada mil habitantes en la región de Murcia, solo superado en términos negativos por la Castilla-La Mancha de María Dolores, de Cospedal y la Extremadura de Monago. Los datos están recogidos en un informe del Ministerio de Sanidad hecho público hace unos días. Por cierto, la comunidad autónoma, como saben, se está ahorrando dos millones de euros todos los años, al no tener este reglamento desarrollado. Y es necesario y urgente, como dice la red contra la pobreza, poner en marcha ya este reglamento, porque lo que está provocando es un vacío legal, un vacío de concesión de ayudas en función de disponibilidad presupuestaria. Cuando la ley da un derecho que no puede estar vinculado a esa disponibilidad o no presupuestaria. De hecho, hoy hay 1.300 familias con esta asignación aprobada, pero sin recibirla. Y se nos dice por parte del Gobierno que en octubre habrá 400 de estas 1.300 familias que cobrarán la percepción, si consiguen ampliar una partida de 450.000 euros para la renta básica. Pero hay muchísimos más aspectos a analizar, muchísimos más aspectos importantes, como son impedir que ningún niño pueda quedar sin la alimentación suficiente, elaborar una nueva ley de vivienda que impida los desahucios y que atienda a los profesionales que están trabajando en el día a día, cumplir a rajatabla la ley de dependencia como un elemento central y también supervisar que nuestra economía sea una economía de redistribución en un sistema de igualdad de oportunidades. Tenemos que conseguir el fomento de la formación a los sectores de la población más afectados por el paro, fomento de la formación y el empleo en jóvenes y mujeres y mayores de 45 años. Tenemos que eliminar la brecha que se está creando entre pobres y ricos. Esa sociedad dual que nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez denunciaba en su discurso de investidura, claro que sí. La brecha cada vez es mayor y por eso hay que ir a cortarla de forma radical. Y por último, entendemos que entre lo importante tenemos que saber realmente, por estadísticas propias, qué está pasando en esta región. Hoy no es posible porque lo que se hace son inferencias de datos o estadísticas con muy poquita población de referencia, de población diana para esos estudios. Y por lo tanto proponemos que se cree un observatorio regional sobre pobreza y exclusión social que dé cabida a todos los sectores, al tercer sector fundamentalmente, pero también a los principales agentes sociales que tienen que aportar en este tema. Por tanto, esa es la propuesta que nos parece urgente para abordar un problema grave de nuestra región que padecen miles y miles de familias y miles y miles de personas y que a la misma vez esperan de nosotros de esta nueva asamblea regional y de esta nueva legislatura una respuesta rápida, contundente y eficaz que podemos hacerlo a través de una comisión especial específica. Muchas gracias. Para la presentación de enmienda parcial 9559, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la diputada doña María Jiménez. Señora presidenta, señoras diputadas y diputados, señores miembros del Consejo de Gobierno, hoy en mi primera intervención a esta Cámara tengo la triste responsabilidad de hablar de pobreza y de exclusión social. Y digo triste no porque no considero un orgullo transmitir en este hemiciclo las múltiples demandas que desde la sociedad civil reclaman la atención de sus señorías, sino porque debo poner de manifiesto la situación dramática que sufren miles de murcianas y murcianos a consecuencia de la pérdida de sus derechos sociales y de las garantías mínimas que les permiten vivir con dignidad. Hablar de pobreza ya no es una cuestión excepcional en nuestro país, menos en nuestra región. No es un concepto que quede relegado a un porcentaje mínimo de la población. Desgraciadamente nos acercamos en cifras y en hechos a países supuestamente alejados de nuestro entorno. Las cifras que hoy se han expuesto aquí nos demuestran que la pobreza debe ser tratada como una cuestión política de primer orden, que debe tener a buen seguro un espacio considerable en los debates en esta Cámara. Debo recordarle a sus señorías que la pobreza entendida como cuestión política interpela a la cohesión de la sociedad. Así, la pobreza deja de ser una responsabilidad individual, una culpa personal que solo toca a los excluidos. La pobreza como cuestión política establece que las causas de la misma tienen que ver con determinadas condiciones sociales y deficiencias institucionales. Mi intervención, señorías, versa sobre eso, sobre deficiencias institucionales, y va dirigida al Consejo de Gobierno que las ha aplicado. El principio de solidaridad se abrió paso como conquista decisiva en las sociedades que dejan de ver al pobre como responsable de sus males. Así, la solidaridad hacia los pobres empezó a formar parte de la solidaridad que vincula a la ciudadanía, pues incumbe a los valores de igualdad entre los miembros de una misma comunidad política. Con la conquista de los derechos sociales y la llegada del Estado social, se impuso una concepción de solidaridad colectiva según la cual las Administraciones están obligadas a garantizar la protección del conjunto de la población, tanto de los que trabajan como de los que no tienen oportunidad de trabajar. Y en este último caso deben garantizar el derecho a una prestación económica con la que atender a las necesidades básicas de la vida y el derecho a la inserción. Es decir, el derecho a recibir los apoyos personalizados necesarios para lograr la incorporación de los ciudadanos excluidos al proceso de desarrollo social y laboral. En realidad, esta conquista decisiva de la pobreza como objeto de reflexión nunca ha dejado de ser una cuestión controvertida. De hecho, las fuerzas sociales y políticas que se empeñan en reducir la pobreza a una cuestión fundamentalmente individual han tenido una presencia creciente en la agenda pública de las últimas décadas conforme avanzaba el neoliberalismo. Todos recordamos, en los inicios de la crisis, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista responsabilizaron a las familias desahuciadas de su propio destino. Inclusive, aún hoy, el principio de solidaridad colectiva no se ha aplicado con la suficiente determinación como para que no haya en este país más familias desahuciadas. En definitiva, el vínculo entre pobreza y solidaridad colectiva que Podemos viene a defender hoy subsiste en la Ley Regional de Renta Básica, frente a las respuestas asistenciales y caritativas que las prácticas del Partido Popular se empeñan en aplicar. En el Plan de Rescate Ciudadano de Podemos ya se consideraba urgente y prioritario aplicar correctamente la renta básica de inserción, como medida inicial de lucha contra la pobreza. La Ley de Renta Básica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recoge este instrumento, pero, según los propios datos oficiales, la tasa de cobertura total de perfectores de renta básica por cada mil habitantes en la región es del 4,66 por mil, lo que demuestra que la Ciudad de Ley ha sido objeto de una inaplicación palmaria. La sacralidad de los recortes y el austericidio implantado por el Gobierno regional del Partido Popular en los últimos años han provocado que se aplique una cuantía mínima de 300 euros, que entra en contradicción directa con el sentido propio de la ley. Y sigue dejando a las personas bajo el umbral de la pobreza, no pudiendo asegurar la cobertura digna de sus necesidades básicas. Independientemente de que la citada ley precise una revisión a fondo, es urgente, señorías, que el Gobierno dote de un presupuesto suficiente para desbloquear inmediatamente todos los expedientes paralizados, reconocer como mínimo la cuantía legalmente establecida y agilizar la tramitación de los expedientes para que el dinero llegue de forma inmediata a los ciudadanos. La pobreza no tiene espera, señorías. Le recordamos a sus señorías, especialmente de la bancada popular, que la propia ley que ustedes elaboraron reconoce el derecho subjetivo a la renta básica de inserción, lo que implica el deber de la Administración de destinar partidas presupuestarias adecuadas para atender las demandas de prestaciones sin que pueda denegarse por falta de consignación presupuestaria suficiente. Podemos considera que esta situación se paliaría con una ampliación presupuestaria, cuyo volumen no podemos determinar por culpa de la opacidad y de la falta de transparencia en la información sobre los expedientes que obran en poder de la consejería, hoy denominada de familia, que le hemos requerido en días recientes desde el Grupo Parlamentario de Podemos. Estas soluciones hubiesen sido posibles con voluntad política, para lo cual habría que dotar, evidentemente, de más personal al servicio correspondiente, evitando así la sacrosanta tentación de externalizar servicios públicos. Destacar que para una gestión eficaz hay que contar con profesionales de la intervención social, no reducir esas ayudas a trámites administrativos. Señorías, queremos una Administración que garantice derechos desde lo público, no que privatice la gestión de la pobreza. Les quiero recordar a los partidos aquí presentes que firmaron un pacto de lucha contra la pobreza, elaborado por la sociedad civil. Ustedes se han comprometido a institucionalizar estas demandas y llevarlas a buen término. Sin embargo, la puesta en práctica de estas medidas que ustedes han firmado no deben quedar en una simple foto electoralista. Tienen un compromiso con la sociedad civil, que está reclamando que no les decepcionen de nuevo. Por todo ello, Podemos apoyará la creación de la Comisión Especial de Pobreza, propuesta iniciativa del Partido Socialista, pero solicitamos que se dé protagonismo a aquellos actores sociales que han tenido la celeridad de impulsar medidas certeras para paliar la pobreza en la región de Murcia y que tengan voz constante en esta Cámara a través de esa comisión que se va a crear. Proponemos no perder entre los objetivos de esa comisión esa relación decisiva entre pobreza y solidaridad. Por ello, consideramos fundamental que la comisión adopte como objeto también la cuestión de la renta básica como uno de los derechos sociales fundamentales que tienen las personas en situación de pobreza. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señora Casalduero, por favor, vaya terminando. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA Voy terminando. Señorías, no podemos seguir al auspicio de la caridad. Tenemos que impulsar instituciones que defiendan más que nunca la solidaridad colectiva. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA Para presentación de la enmienda parcial 9.574, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partida de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Juan José Molina Gallardo. SEÑOR PRESIDENTA DE EXTREMADURA Quisiera empezar mi intervención con una frase de Nelson Mandela. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos alimentares de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten, tengan Congreso y presidente. La pobreza y la desigualdad extrema son seguramente dos de las mayores vergüenzas que tenemos en nuestro sistema social y económico. Vivimos en sociedades ricas y prósperas, capaces de crear los bienes materiales y los servicios para toda la población. Sin embargo, no hemos sido capaces de crear un sistema para que todos los ciudadanos sean capaces, al menos, de llegar a esos servicios mínimos que todos necesitamos para llevar un proyecto de vida digno. No se trata de hacer una sociedad igualitaria donde todo el mundo reciba lo mismo, sin importar sus capacidades individuales ni su esfuerzo. Eso no es justo, pues no tiene ni valora lo que es la individualidad y la diversidad de los individuos. Además, este tipo de igualitarismo con el tiempo ha demostrado ser un fracaso económico, político y social. Todas las sociedades que han vendido su libertad en pos de una supuesta seguridad han terminado perdiendo ambas cosas. Pero tampoco es un buen sistema aquel que deja a sus ciudadanos expuestos a la intemperie del devenir de la existencia humana siempre imprevisible. Los ciudadanos vivimos en sociedad, no podemos exiliarnos de ella, las democracias liberales nos dan derechos y obligaciones y tenemos que cumplir con esas obligaciones. Cuando somos productivos, cuando somos capaces de crear riqueza, la sociedad nos exige que demos parte de esa riqueza para que funcione el sistema. Pero cuando, por desgracia, dejamos de ser productivos y ya no podemos producir esa riqueza, no es justo que esa misma sociedad nos olvide y nos deje sin un mínimo de protección para llevar un proyecto de vida digno y justo. Es posible que el capitalismo, yo prefiero llamarlo libre mercado, sea el peor de los sistemas conocidos. Pero, desde luego, si lo comparamos con los que ya se han probado, es el que ha dado mejores resultados económicos y el que ha creado mejores sociedades. Es cierto que tiene grandes problemas y el mayor y más claro es la desigualdad extrema. En una misma sociedad no podemos convivir gente que vive en la opulencia y personas que no tienen dónde caerse muerta. Tenemos la obligación de buscar soluciones a este problema para poder convivir en armonía y en justicia. No podemos ser felices si sabemos que nuestro vecino tiene la nevera vacía, se duchan con agua fría y sus niños van al colegio sin desayunar. Podemos mirar para otro lado, podemos disimular, pero en el fondo de nosotros hay algo que se remueve porque sabemos que algo falla y falla estepitosamente. Aunque solo sea por puro egoísmo de buscar nuestra propia felicidad, tenemos que comprometernos en acabar con esta lacra que es la pobreza extrema y la exclusión social en nuestra tierra, en la tierra de Murcia. Nos parece muy bien crear una comisión para la pobreza, pero les pido a sus señorías altura de miras. Vayamos más allá. No sea solo buscar las soluciones de un tiempo de crisis, sino que busquemos las raíces. ¿De dónde viene este problema? Deberíamos ser capaces, llegado a este punto, de prohibir la pobreza en las tierras de Murcia. Y cuando digo esto no estoy hablando de una utopía. Tenemos los recursos para hacerlo, somos una sociedad próspera y emprendedora y lo que necesitamos son las herramientas eficaces para conseguir acabar con esa lacra. Entre esas herramientas, Ciudadanos propone la tarjeta solidaria, un instrumento que puede servir para que los ciudadanos y las familias en exclusión puedan llevar a cabo un proyecto digno y justo, un proyecto vital que merezca la pena. Voy a obviar las cifras por motivos de tiempo, pero decir simple y llanamente que el 30% de los murcianos, uno de cada tres, vive en riesgo de pobreza. Todos estos indicadores los superamos, por desgracia, con creces a nivel nacional. Somos la sexta comunidad en pobreza. Está claro que tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Por lo tanto, proponemos el desarrollo de un proyecto de ley que sirva para crear las herramientas legales que nos permitan erradicar la pobreza severa y la excursión social de nuestra sociedad. Pido a sus señorías que se comprometan en este proyecto que puede ser un hito en la política social de Murcia y también en la política social de nuestro país. No va a ser fácil, lógicamente. Cualquier proyecto y uno de tan altas miras como este va a tener grandes problemas. El primer problema será buscar la forma de pagar esta nueva ley para acabar con la pobreza. Bueno, pues tendremos que hacerlo. Tenemos que buscar cómo ahorrar, de qué partidas ahorrar, partidas muchas veces poco necesarias y algunas absolutamente innecesarias. Lo primero es el bienestar social y el acceso a los mínimos necesarios para llevar a cabo un proyecto de vida digno. Eso es primordial y, por lo tanto, tiene que estar por encima de otras cosas. No hay igualdad de oportunidades si no se parte de unos mínimos de alimentación, ropa, vivienda, cuidado, médicos, educación. Aspecto este último en el que tenemos que hacer un hincapié especial. El 9% de las personas con estudios superiores están en riesgo de pobreza, pero esto pasa al 28% cuando hablamos de personas que tienen estudios primarios. Es decir, se triplica la posibilidad de caer en pobreza cuando se tienen pocos estudios. La educación y la cultura son factores básicos para combatir la pobreza. Por ello, no tenemos que escatimar esfuerzos en mejorar nuestro maltratado sistema educativo en la región de Murcia. Bien, no estoy hablando de un acto de caridad, estoy hablando de un acto de justicia social. Creo que no hay mandato más sagrado en la vida de un político que mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señor Molina. En el turno general de intervenciones tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Domingo Coronado. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta de la Asamblea Regional, señorías, diputadas y diputados de los diferentes grupos políticos representados en esta Asamblea, mujeres y hombres murcianos y murcianas que nos acompañan hoy y a todas aquellas personas que de alguna manera se sienten comprometidas por la lucha contra la pobreza. Yo traía hoy una intervención escrita, que seguramente la voy a tener que utilizar de apoyo a la comisión, porque me parece que es una comisión necesaria, que es una comisión urgente y después en las razones diré que sobre todo es que la demanda la sociedad y, por lo tanto, los que estamos aquí, señorías, lo que tenemos que hacer es dar respuesta a los problemas fundamentales que demandan nuestra sociedad. Pero les confieso que tengo una visión un poco diferente a los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo tengo una visión como muy directa del problema. Como todos ustedes saben, yo soy alcalde de un pueblo desde hace 12 años y yo no conozco mucho los porcentajes que podría rebatir y podría caer en la demagogia de comparar con otras comunidades autónomas o con otros países o con otras latitudes. No, no voy a hacer eso, porque yo veo las caras. Las caras tienen nombres y apellidos y hay gente que no puede pagar la luz, gente que no puede pagar el agua, gente que no puede pagar la casa, gente que no puede pagar el colegio de sus hijos, gente que no le puede dar de comer a sus hijos. Yo los veo, señorías, todos los días. Y del 2007, 2008 en adelante, mucho más de lo que nos gustaría. Y tengo algunas señorías que han sido compañeros míos que seguro que lo comparten. Por lo tanto, ese análisis descriptivo que ustedes han hecho y al que yo les pongo cara, bueno, pues es verdad. Desde las Administraciones hemos sido total y absolutamente incapaces de dar la respuesta adecuada y necesaria para muchas personas que lo están pasando mal. Es una autocrítica que yo creo que han hecho los grupos que me han antecedido y que yo, desde luego, asumo. Y tiene que cambiar, tiene que cambiar la actitud con la que nos enfrentamos a los problemas diarios de estas personas porque no es justo. Sencillamente no es justo. Lo único que pasa es que yo he visto, imagino que cuando en la televisión o los que nos están viendo analicen nuestros comportamientos y nuestros gestos, verán cómo nos comportamos cada uno de los diputados cuando salimos aquí a hablar. Ha habido diputados que yo los he mirado y he dicho, es verdad, están dolidos. Piensan, además, que los que estamos en la bancada popular, como tenemos más responsabilidad, aunque yo creo que hay determinados problemas que son de las sociedades en general y que, independientemente de quién mande, las cosas se suelen reproducir. Y ya lo verán ustedes, los que no han tenido responsabilidad de poder ahora que las tienen. Y yo procuraré que no ocurra así. De vez en cuando a lo mejor nos tendremos que recordar lo que dijimos, porque siempre somos esclavos de lo que decimos. Pero ha habido otros comportamientos en los que yo he visto que no se trataba de un problema de buscar justicia. Parecía que lo que había que buscar era venganza. Y yo creo que no. Yo comprendo que hay señorías que no han visto lo que yo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros receptores a la cognición distintos. Y es normal. Gracias a Dios, porque eso nos hace ser plurales. Pero yo lo he visto. Yo lo he visto. Y es algo que el Partido Popular no va a hacer. Nosotros no venimos aquí, solo venimos a ponernos a servicio de la sociedad, a ponernos a servicio de los débiles, a sacar lo mejor de nosotros mismos por hacerlo bien. A reconocer, si nos hemos equivocado, que nos hemos equivocado. Y a reconocer que nos queda mucho por hacer y que, desde luego, lo vamos a hacer. Y, desde luego, seguro que todos ustedes pueden contar con esa bancada que ustedes mencionan del Partido Popular, porque estamos con los pobres, con los desfavorecidos y, por la lucha contra la desigualdad. Y tendremos mucho tiempo para seguir debatiendo el tema. Y, como no me quiero olvidar de por qué realmente estoy aquí, que es para apoyar la creación de esa comisión y de todo lo que ustedes consideren necesario y que ya tienen pactado, y me parece muy bien y que nosotros también nos vamos a sumar al pacto, pues decirles que, efectivamente, desde el Partido Popular vamos a apoyar la creación de esta comisión. Primero, porque es necesario impulsar un pacto contra la pobreza en nuestra región, y lo hemos hecho todos los grupos. Porque así lo decimos en nuestro programa electoral, que viene recogido. Porque así lo pusimos de manifiesto, impulsando una moción en esta Asamblea Regional, que no surgió, pues porque está esta que estamos debatiendo en este momento, para impulsar un pacto contra la pobreza. Y, sobre todo, por lo que decía al principio. Porque yo creo que así lo demandan todos los murcianos y todas las murcianas. Y, por tanto, así hemos de asumirlo como representantes que somos suyos, señorías. Y les aseguro que vivimos en este mundo, somos de aquí, mi familia es igual que la de todas sus señorías de aquí de esta región, sufro exactamente igual que ustedes. Y yo creo que todos juntos podemos hacer mucho más por la gente que lo necesita que separados. Y nosotros vamos a apoyar la creación de la comisión. Muchas gracias, señorías. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Coronado. Para cerrar el debate, por el proponente de la moción, turno de intervención. doyla. O sea, muchas gracias, señorías. Muchas gracias. 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 Pues más. Bien, gracias. Bueno, este turno es para posicionarse sobre las diferentes enmiendas presentadas. Adelanto que hemos transaccionado nuestra propuesta y que la resolución queda así en la proposición que hago a la Cámara, y es la Asamblea Regional de Murcia, al amparo del artículo 72 y siguiente del reglamento de la Cámara, acuerda crear en su seno la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social, cuyos objetivos serán, entre otros, analizar exhaustivamente la situación actual en la región de Murcia, proponer la adopción de medidas urgentes, realizar el seguimiento de la aplicación de la Ley 3.2007 sobre renta básica de inserción y elaborar una propuesta de proposición de ley contra la pobreza y la exclusión social en la región de Murcia, basada en el derecho a la igualdad. Creo que quedan recogidas las diferentes enmiendas planteadas y, a la misma vez, que refleja fielmente lo que pretende ser esta comisión que hoy proponemos. Esta comisión que hoy proponemos pretende ir al fondo del problema, a la raíz del problema. Y están muy bien los voluntarismos personales, muy bien. Está muchísimo mejor la gente que se dedica a resolver los problemas personales concretos, fenomenal. Pero tenemos que tener en cuenta de dónde viene la situación que estamos atravesando. ¿Por qué tenemos una tasa de pobreza tan alta? ¿Por qué tenemos una tasa de pobreza infantil tan disparada? ¿Por qué tenemos esa desigualdad galopante que yo entendía y entiendo, y por eso así lo he manifestado, que en mi análisis político, que no puedo hurtar a esta Cámara y mucho menos en esta tribuna, es dependiente del tipo de política que se hace? No es lo mismo hacer recortes y hacer copagos en dependencia o en sanidad, no es lo mismo impedir que haya familias que no puedan coger, no puedan pagar los medicamentos que necesitan, que facilitar ayudas para que esos medicamentos se puedan hacer. No es lo mismo hablar de evitar los desahucios que de hacer una ley que haga evitable esos desahucios. Y no solo enunciarlas, sino también a ponerlas en marcha y que dé resultados, porque eso es donde estamos en la clave de resultados. Yo agradezco la posición de los tres grupos restantes en apoyar la creación de esta comisión. Yo espero que esta comisión sea una comisión fructífera. Y yo creo que en esta nueva etapa, sin adanismo de ningún tipo, lo que tenemos que conseguir es que las personas que peor se lo están pasando en esta región vean que aquí, entre las 45 personas que han elegido para que les representen, tienen a sus defensores más acérrimos y que no justifican nada ni de las épocas anteriores ni de las presentes y probablemente ni de las futuras, sino todo lo contrario, que analizan críticamente la evolución y los datos que no son justificables y este de la pobreza en esta región no es justificable, o sea, van al fondo de la cuestión y a buscar la raíz de la cuestión. Y a buscar lo que nosotros entendemos, las políticas que generan esa pobreza galopante. Porque decía el informe FOESA que no es solo un problema de crisis, que es lo que yo defendía aquí en esta tribuna hace unos momentos, no es un problema solo de la crisis, que todo puede valer si es la crisis la que lo justifica. No, no, no. En épocas de crecimiento y de bonanza también se puede generar brecha y desigualdad y se puede generar pobreza. Porque la sociedad se está dualizando y tenemos que ir contra esa dualidad de ricos y pobres, de los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y no es hacer café para todos, es tener muy claro que lo que caracteriza a una sociedad justa es que al menos los elementos mínimos sean una garantía de seguridad para los componentes de esa sociedad. Y ese es el elemento central, que no es el igualitarismo por el igualitarismo, sino es el mantenimiento de unas condiciones mínimas de vida para todas las personas que viven en nuestra comunidad autónoma. Para todos, nos hayan votado o no, que tienen que ser los destinatarios de nuestras políticas y, desde luego, ese será el objetivo primero que el Grupo Parlamentario Socialista va a poner, desde luego, sobre la mesa. Porque no es un problema solo de sociedad, que probablemente también, sino es un problema de aplicación de políticas concretas en esa sociedad. Y os la rectificamos o veremos cómo esa brecha va aumentando. Y, desde luego, lo que sí que está claro es que cuando firmamos con la Red contra la Pobreza ese pacto que suscribimos todos los grupos… O sea, ahí venían acciones concretas de urgencia a aplicar, que tiene que ser ya, y no valen más demoras… Por favor, vaya terminando, señor. Y ahí venían, sin ningún tipo de duda, esas acciones de fondo que necesitamos poner en marcha, si no queremos que esto, que es un problema hoy vergonzante, sea mañana una tragedia absolutamente incontrolable. Muchas gracias por el apoyo a todos. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor González Tobás. SEÑORA PRESIDENTA. Antes de la votación, ¿pide el Grupo Parlamentario Popular un turno de fijación? Y también podemos. SEÑORA PRESIDENTA. Depende de lo que quieran. Si es fijación, si es fijación… SEÑORA PRESIDENTA. Esa explicación de voto es posterior, si no es anterior. SEÑOR PRESIDENTA. Señorías, vamos a votar que sí, como decíamos… SEÑORA PRESIDENTA. Perdona un momento, señor Coronado. En ese caso, si Podemos y Ciudadanos, creo que también quieren un turno para manifestar, si aceptan o no la transacción. Bien. En ese caso, primero el representante del Grupo Parlamentario y Ciudadanos. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Se puede hacer desde aquí? SEÑORA PRESIDENTA. Bien, sí, aceptamos la transaccional. Queremos que hemos tomado todos una buena decisión, que estamos en el camino correcto. Como he dicho antes, no es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia social. Y pensamos que o salimos todos juntos o no saldremos de este momento de crisis. Si dejamos a gente en la cuneta, será una salida en falso. Creemos que con esta decisión, y si somos capaces de trabajar en lo que queda de legislatura, podemos irnos a casa dentro de cuatro años con la cabeza bien alta, habiendo intentado conseguir lo que yo creo que cualquier sociedad tiene que hacer, que es acabar con la pobreza extrema y con la exclusión social. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Podemos, señora Jiménez Casalduero. SEÑORA GIMÉNES CASALDUERO. Señoría, nosotros también aceptamos, aprobamos la enmienda transaccional para la creación de la Comisión de Pobreza. Especialmente nos alegramos de la iniciativa de crear un observatorio regional sobre pobreza y exclusión social, porque incorpora parte de nuestras demandas en la moción de hacer participar al tercer sector y a los agentes sociales. De la misma manera que también seguro que en esta comisión se va a poder tratar el tema de la falta de suministros básicos para las familias murcianas y murcianas, como se ha dicho aquí en esta Cámara, y para que haya determinados ayuntamientos que no vulneren el derecho humano al agua. Gracias. SEÑORA GIMÉNES CASALDUERO. Y tiene la palabra el señor Coronado. SEÑORA GIMÉNES CASALDUERO. Ya aceptamos la enmienda transaccional. Esperamos que esta herramienta, de la que nos vamos a dotar, sirva de verdad para empezar a solucionar los problemas de la gente que más lo necesita. Muchas gracias, señorías. SEÑORA GIMÉNES CASALDUERO. Muchas gracias, señor Coronado. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, proponente de la moción. Sí, muy rápidamente nos utilizaré en la tribuna por ello. Agradecer a los tres grupos la disposición para ponerse a trabajar. El apoyo a esta moción, y así lo hemos asignado a la hora de programarla, una moción de mucha importancia para mi grupo parlamentario. Y desear que la comisión sea productiva y, a la misma vez, que nos fijemos de verdad metas con la altura suficiente al calado del problema que va a tratar dicha comisión. Muchas gracias, señor González Tobar. Y se pasa a votación la moción. ¿Procedemos a votar o es por unanimidad? ¿Procedemos a votar o se entiende que se va a aprobar por unanimidad? ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad la moción. Muchas gracias. Aplausos. 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 Punto 7 del orden del día. Muchas gracias.